Este jueves se celebró en Singapur la segunda jornada de la quincuagésima reunión de ministros de la economía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ANSEA. El primer día los Estados miembros firmaron dos acuerdos que beneficiarán a proveedores de servicios exportadores. El primer ministro de Singapur, Lee Hsien-Long, presidió la ceremonia de apertura y elogió el establecimiento y el desarrollo del bloque. Los miembros de la ANSEA decidieron firmar en noviembre su primer acuerdo sobre comercio electrónico.